En el año 1958, el productor David Dortard presentó a la cadena NBC su proyecto de bonanza, una serie que sería una mezcla entre una comedia de situación y un western, géneros que reinaban en las parrillas televisivas de esa época. A 51 años de su última transmisión, en enero de 1973, y en honor a esos merecidos años de gloria, creo oportuno recordar a grandes rasgos detalles generales de esta historia del oeste enmarcada en el año 1860. Aunque creas saberlo todo sobre esta serie, siempre habrá algún detalle que te pueda sorprender. ¿Me acompaña? Demos inicio a nuestro casaje. David Dortard jamás imaginó que su propuesta, después de concretizarse en una serie, llegaría a colocarse durante largos 14 años entre los primeros ratings de audiencia alrededor del mundo, en donde hoy forma parte de la cultura popular. Lo que sí está claro es que el creador de bonanza fue certero en su decisión de que todos los actores seleccionados fueran prácticamente unos desconocidos, excepto por su actuación en algunos papeles en la televisión norteamericana. Bonanza, con el paso de los años, se convirtió en mucho más que la historia de una familia de campesinos formada por un hombre y sus tres hijos, desarrollada en el lejano oeste a principios de siglo, ya que llegaron a convertirse en parte de los hogares que a fuerza de disfrutar sus episodios los convirtieron en miembros de sus familias. Dortort era, en sus inicios, un escritor que se convirtió en productor, creando el personaje de Ben Cartwright, el fuerte patriarca de la familia, de personalidad rígida, disciplinado y recto, heredando a sus hijos sus valores y experiencias. Pero lo que tal vez no sepas es cómo fue precisamente Lorne Green el actor escogido para el emblemático rol de Ben Cartwright, padre ejemplar de Adam, Hose y Little Joe, llevando sobre sus hombros la responsabilidad de ser el soporte de la trama. La NBC creía que para lograr un éxito en la audiencia, los protagonistas deberían ser actores ya reconocidos. Green había participado en algunos proyectos televisivos, pero no era famoso. Era más bien conocido como la voz de Canadá en su país natal, donde se destacaba en radio. Sin embargo, Dortort tenía una idea completamente diferente a la NBC, pues estaba seguro de que, aún con actores desconocidos, la serie tendría grandes probabilidades de alcanzar el éxito, mucho más tomando en cuenta que los actores conocidos tenían sus mañas y acababan tornándose inmanejables. En una ocasión, confesó durante una entrevista con el Hartford Courant, el diario más antiguo de los Estados Unidos, que la idea le surgió cuando vio a Green participar como actor invitado en la serie Wagon Train, otra serie del oeste que se transmitió entre los años 1957 y 1965. Definitivamente, al verlo trabajar junto al imponente actor Ward Bond y encima hacerlo parecer pequeño en pantalla, no le quedó la menor duda de que tenía de sobra las condiciones para que fuera Ben Cartwright. Luego, procedió a entregarle el guión para despertar su interés en el proyecto y para su fortuna y la de los televidentes, Green se sintió identificado con el concepto de la serie de inmediato y supo que tenía el potencial para desempeñarlo. Años después, tras el éxito de su personaje, Lorne Green también llegó a confesar en una entrevista en el año 1964 al New York Post que basó el personaje en su propio padre, a quien admiraba e intentaba igualar en la pantalla. El actor fue creado como hijo único por sus padres, los inmigrantes ruso-judíos Daniel y Dora Green, en Ottawa, Canadá. Donald era en la vida real todo lo que años más tarde su hijo, Lorne Green, nos reflejaría en televisión en su papel de Ben Cartwright. Cabe señalar que, de acuerdo con el productor, Green llevó el papel a un grado de profesionalidad tal que logró muy buena química entre los actores, reflejándolo en pantalla. Antes de continuar, Pasajes Retro les agradece que una vez más estén detrás de la pantalla apoyando mi contenido. Ya somos una comunidad de 45.000 miembros. Ayúdame a alcanzar los 100.000 suscriptores y demostremos que el tema retro vale. Entre todos existía un verdadero y auténtico cariño, incluso con Pernell Roberts, el Cartwright del que debió prescindir el guión cuando éste decidió transitar otros caminos en la actuación. En el Rancho La Ponderosa, el patriarca Ben vivía con sus tres adorables hijos, Adam, el intelectual hijo mayor, encarnado por Pernell Roberts, Hobbes, el gracioso y gigante hijo mediano, dueño de un gran corazón, encarnado por Dan Blocker, y Joe, el Benjamín de la familia, como correspondía a los menores, el más impulsivo y el más romántico. Todos hijos de madres diferentes habitaban en el Rancho La Ponderosa, un terreno rico en ganadería y madera que tomaba su nombre de un pino común en el oeste norteamericano que llevaba el mismo nombre, ubicado en las afueras de Virginia City y cerca del Lake Tahoe, en Nevada, centro de la mayoría de sus tramas. Antes de convertirse en un éxito, la serie se vio sometida a bajos ratings de audiencia, pero para su salvación, gracias a ser una de las primeras en emitirse a color, contribuyó a un aumento considerable en la venta de televisores a color RCA, empresa a la que pertenecía la NBC. La cadena terminó trasladándola a la pajarilla de los domingos por la noche, convirtiéndose en un verdadero éxito televisivo y evolucionando de ser uno de los 10 programas más vistos de la televisión a convertirse en el más visto. También los personajes de Ben y sus chicos, a lo largo de la trama, sufrieron algunos cambios que aportaron beneficios a la serie. Ben pasó a ser un hombre más comprensivo y los chicos fueron menos simples, convirtiendo las tramas en algo más complejas e interesantes. La serie rompía con la monotonía de los temas de la televisión de esos años, pues estaba basada en las relaciones familiares de los protagonistas, priorizando este factor por encima de los usuales conflictos y confrontaciones entre cowboys, pero también trató, sobre todo, temas polémicos para la época, como es el caso del racismo. En la vida de los Cartwright, existió una regla fija e irrevocable, pobre de la mujer que intentaba entrar a esa familia, pues se enfrentaba a la muerte como destino o, en el mejor de los casos, estaba condenada a salir del guión. Esto debido a que las fanáticas no soportaban que nadie interfiriera entre sus actores y ellas. Si no, preguntémosle a Laura Dayton, quien estuvo a punto de casarse con Adam, pero los reclamos del público femenino provocaron que esta ceremonia nunca figurara en el guión, y así sucedió con cada una de las mujeres que inútilmente lo intentaron. Tras seis años de éxito, Pernell Roberts, quien sentía que este papel no estaba a su altura, decidió dejar la serie, y a pesar de los intentos de la producción para retenerlo, no tuvieron otra opción que sustituir el vacío que dejaría con Guy Williams, como Will Cartwright, sobrino de Ben. Pero tras el éxito de Williams, Roberts decidió regresar, hasta que de nuevo decidió irse, esta vez definitivamente. En esta ocasión, el rating no se vio afectado por su partida, y la producción decidió, en lugar de sustituir su ausencia, dar más participación a los roles ya existentes, como es el caso del sheriff Roy Coffey, encarnado por Ray Till, Candy, encarnado por David Canary, y de Jamie Hunter, encarnado por Mitch Vogel. Cuando Bonanza tenía 12 años al aire, con un descenso de audiencia notable, los esfuerzos por renovar la serie eran cada vez más inútiles. Pero en 1972, la serie sufre un golpe devastador en sus cimientos, la muerte inesperada de Dan Blocker, el intérprete de Hobbes, el más simpático y querido de los Cartwright. Bonanza se mantuvo al aire un año más, con un cambio de horario y un apresurado final, emitido el 16 de enero de 1973. Cabe señalar que, como dije al principio, esta es una reseña a grandes rasgos de esta icónica serie, cuya última emisión, este mes de enero, cumple sus 51 años. Si quieres saber más detalles pormenorizados de la serie y de sus actores, aquí arriba te dejo estos videos. Todos, en cada rincón del mundo, seguimos recordando a cada uno de sus personajes, ya que afortunadamente, sigue siendo una de las pocas series que podemos seguir disfrutando a través de sus constantes repeticiones. Aún en esta época, tan alejados de sus días de gloria, nos siguen atrayendo sus tramas, realzando e inculcando valores familiares, hoy tan necesarios, y proporcionándonos una sana diversión. Mis queridos pasajeros, espero que les haya gustado el video, y me dejen dicho en sus comentarios cuántos de ustedes vieron la serie, cuál de los personajes es el que más recuerdan, y si siguen viéndola en la actualidad. No olviden dejarme sus likes, y si aún no lo han hecho, no dejen de suscribirse. Muchas gracias por acompañarme, y hasta el próximo pasaje.